¡Está bien, está bien! ¡Suscríbete al canal si no estás suscrito y aquí estamos y aquí le vamos a dar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué onda bro? ¿Es el Daniel H? ¡No fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 188 de ping, no hombre ¿Por qué no te loco? Buenísimo, buenísimo ¿Por qué no te loco? 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 y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Ahí estoy de nuevo! ¡La bro! Tiene doble tu ping, güey Y no anda lejos Mira Anda lejos A ver si es igual Ahí con nuestro ping Ustedes juegan Estos torneos pero Medio raro verdad Como mucho a su favor Siempre hacemos un sorteo Para ver las regiones En cada partido Pero como llegaron tarde Vamos a jugar el tercer partido En nuestra región Oh el tercer Esa mamada Ustedes son medio ratitas No la ratita Si si Ey bus Ustedes son medio ratitas No boludo Nosotros Fuimos a la once Y un niño equivocado O sea Ahí tiene una hora Y así Que onda Daniel H Dale un like bro Un Altro Si 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 La tienes tu troc Si Bueno Pero que no hay Tanto Si Si Ustedes tienen Por internet Oye Oye ¿Quién es? Ey wey Una pregunta Yo conozco Un argentino Que se llama Lucas Y Lo que le dicen A ese wey Siempre ves que Los argentinos Tienen la nariz Grande Si es cierto Cuando ustedes ganen Un mundial Hablamos Bueno Sin el Messi No lo pueden Messi Sin Messi Ganamos Sin el Messi No pueden Para los Messi Para los Messi Para los Messi Para los 16 Y 75 Tengo que 7x No, pero es 70 Ahí va Si, si Y sin Messi Que tiene Estados Unidos Uy Si chuloso Dale Turoc Tengo que reaparecer En un segundo Uy Avanza Avanza Aca Rubén Una pregunta ¿Qué región Vamos a poner Cuando sea El 3x3 El tercero va a tener que ser una región Una región Así que Que jueguen todos Porque tipo Estaría injusto Que a un equipo Le vaya bien Y tal Y sería injusto Que Que asisten Que asisten a una hora Mueven a otra Pero bueno ¿Tú de qué hablas Eres un líder O quien Quien es el que Sigue diciendo Eso de las horas Porque Yo estaba hablando Con Josué O como se llame Y apenas Estaba hablando Esto de hoy Y estábamos hablando De que No sabemos Bien Porque apenas Lo estábamos planeando Entonces Mejor cállese Primo Porque esto No estaba planeado ¿No me entiendes? Ah Una hora Me dijeron Que a las 8 Me iban a decir Que a las 8 Íbamos a aclarar Una hora Y tengo los mensajes No dijimos Que a las 8 Íbamos a Empezar A jugar Me dijo Josué Que a las 8 O a las 7 O 8 Me mandaba mensaje Para aclarar Las horas ¿Quién es el que Está diciendo Es el que se quería Meter a mi crew? Entonces Eso Eso es Eso es Falla de tu crew No es mío Bro Ok Ok Y pues si Estaban peleando No sé Que estaban diciendo Porque No sé Que se querían Meter unos Para acá Y sabe Que más No sé Que tenían Ustedes Pero No No vengas Acá A hablar Ahora sí Si Las fallas Eran allá We Ok 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 Bueno 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 Mejor Dejemos Ese lado Y mejor Dejemos Que ellos jueguen Porque estaría Injusto Para arruinar Una crew Versus Crío Dejamos Y Bastard Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 30 segundos. 30 segundos. Chino, 30 segundos. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 Chino. Vamos, vamos, vamos. Esto ya estáis. Tú, ya estáis. Tienes pequeñitos. Tu, nada. Tienes pequeñitos, tu, nada. Wait, Weiko. Cuando estáis cerca, no. No hay zafa大家. Vámonos, vámonos, vámonos Ya no llegó Uff, qué buena ibas a hacer esa, cabrón, eh Ya manténla, güey, ya manténla GG, GG, GG Buena, cabrón Y no es en nuestra región, güey, en nuestra región nos va a ir mejor Dale, dale ¿A quién le pasa el líder? ¿Al Turok o al Chino? ¿Al Turok, no? Sí, dámelo, ven Daslo, chino, daslo, chino A los de nuestros A yo porque Yo solo a Chino A yo porque yo me subo 300 Sí, pero es que es la región de ellos, güey, deja que te la... Sí, dámelo a mí, ya vamos a ir bien a 60, Chino Oh, pues dale, pues A ver, aquí está Sí 5-3 A ver, aquí está en el en vivo Sí, sí, mejor que chequen al en vivo 2-5 5-2 Es diferencia de 3 goles Sí, sí, 2-5 Sí Sí Está bueno, pero si ya vamos a ganar Vamos a jugar vuelta en esta región Ganamos primera, boludo, es como truco y todo Ganaron el... Pero no la ganas Ganaron el 1-1 Porque la verdad neta no jugamos 1 Jugamos todos juntos Pero... 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 La región va para usted en 3-3 Ah, ok Nosotros ganamos Primera Ah... Ya entiendo Si le ganan acá Ustedes en 3-3 Si le hay una definitiva Puedan... Puedan... Sí, 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 sí ¡Ay, Dios! Dos contra dos, chino, vente Segunda papilla Pero ahora ya vamos a nuestra región Ya vamos nosotros con buen ping Ah, ok Uy, vuelve... ¿Me siguen fácil? Let's go I'm the rock, man, yo no ¡Venga, cabrón! Dale, chino, dale, chino Calma, 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 calma Buena Uh, chino Uh, chino Dale, dale, tú Ya no lloran Buen F*** Uh, no problem, chino, no problem, no problem Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Quítense Quítense la sudadera Modo sexo Estoy ya, chino, estoy ya, estoy ya, estoy ya, chino, chino Cody Eh ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué hacen mal? ¿Qué hacen mal? Espérame, Feria, al rato hablamos Aguanta, Feria, aguanta, aguanta Ahorita no... ¿Tú ya? Next one ¿Te acompaño en centro? Ok, está bien, está bien, está bien Buena 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 ¿Desporté a ir a toro? Sí, y aquí sí está activada la demolición Mira, 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 mira Qué chingada esa madre Nice one, nice one Nice one Seguimos, chino Cody, Cody, pins de demolición Mujer Mujer Sí A ver Vean como ando grabando esto, wey Como cambio las cámaras, wey Cuando anda uno y el otro Ah, chingada El problema? No sé ¿Buena? Muy buena, chino Seguimos Cody, nos han estado estracados No puedo hablarlo yo Oh Me he bompeado, bueno Dale 4 alex día acompáñame acompáñame más huevos no tengo voz la tienes que hacer tú solo y habrá Dale tú, chao Dale, dale Sigue, 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 sigue Dale, es muy grave, dale Ahí es Juan Dale Va bien, va bien ¿Se trata? Van rotando bien, ven Cody, yo no aconsejo porque soy malo en eso No va, no va, no va Cody, yo ya ni aconsejo porque soy bien malo en eso No vayan los dos, no vayan los dos Háblense, háblense Estaban metiendo goles cuando estaban hablando se ve Dale, dale, dale Dale, dale Dale, chino Nice one Sigue, sigue, sigue No, no 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 problem No problem Dale, chino No problem Seguimos Sigue, sigue, sigue Pressure Me la da Seguimos Seguimos Buena, buena, buena Buena, Toro Tienen Tienen dos minutos Un gol más Hay mucho tiempo Hay mucho tiempo Sí, hay mucho tiempo Háblense Lo importante La reflexión Vamos a seguir Acompáñame, chino Acompáñame, acompáñame ¿Esto ya? No problem Sigue, sigue 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 Buena Si 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 ves que está Va el Turo, wey No lo sigas, wey Ve por la rotación O por el Para bloquear, wey Ok Cody Tuya Pregunta, wey Los goles que Del anterior Y esto Se acumulan O se acumulan No entiendo ¿Me puedes explicar, wey? No Buena, chino Buena, chino Síguela Eso Nice one, chino Nice one Nice one Buenísima Ahí se va el remonte Ahí se viene el remonte, wey Venga, venga, chicos Si se puede, cabrones Nice one Nice one, nice one Nice one, chino Venga, 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 venga No se desesperen Tuya, tuya Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga No No Es de, es de, el Turo Ahí está Turo Que ibas a hacer buenísima, cabrón Roten, 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 roten Por el amor de Dios, roten Tata la verga Qué buena, cabrón Buenísima, Turo Chino Buena, chino Seguimos Seguimos Seguimos, 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 Chino Preser, pressure Pressure Ah, shit Que anda Ok, 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 ok Quítate el bus Quítate el bus Quítate el bus Quítate el bus No, Turo Dale chino, dale chino Acumate chino, acumate chino Seguimos, seguimos, seguimos Ahí va un medio sigue, sigue, sigue buena siguenla siguenla, siguenla yo estoy rotado haz tu magia cabrón Buena Desempate, es tuya, es tuya, es chino, es tuya Dale chino, dale chino Quítate la sudadera chino Es tuya chino Venga chino No la salva, no la salva, gg Buena, no la salva, gg Buena, que buena cabrón Buena chino Buena chino Se llevaron, se llevaron la 1 vs 1 Leones se llevaron la 2 vs 2 Muy bien, hey Feri Buena cabrón Feri No esta el Feri, ok Este, oh, ok Feri Si quieres Nos vamos a nuestra región, verdad Si, empezamos a nuestra región Ajá, ok Feri Feri, este, lo que vamos a hacer es Ok Feri, el El chino y Turok Y luego A la segunda, el Dani El Turok y el chino Ok Segunda rana, perfecto wey O quieres ir a la primera Dani No, como... Déjame a Feri en la primera, déjame a Feri en la primera Ok Si, ven para el, para asegúrenla ¿Ya inician o...? ¿Cuando estén listos ellos? Tienen que pegar un cachito porque... Ah, tienen que pegar bastante a mí, ahí vengo. Me sale. Se muerde. Sí, ahí nos dicen cuando estén listos. Y les seguimos aquí. En vivo. ¿Cómo se llama el crew de ustedes? LK7. Ok. Y aquí estamos. En el crew vs crew. La casa de leones contra LK7. LK7 se llevó las primeras rondas con el 1 vs 1. No. Pero los leones le respondieron conllevándose el 2 vs 2. Y aquí seguimos. Nos vamos a ir a un 3 vs 3. A ver quién se las lleva. No se les olvide darle un like, suscribirse al canal. Y aquí estamos en vivo. Oh. Activar la campanita. La campanita chavales. Yes, yes. Eso, como se llame la concha. Ando comiendo manzana, no puedo hablar bien. Sí. No, no puedo hablar. Y... El... 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 ¿Entonces es 200 cada... cada ronda? Entonces, ¿por qué me estás invitando ahorita Si todavía falta el 3 vs 3? No entiendo Ya está Coy, te recomiendo que cuando inicie Digas arrancando la partida Arrancando la partida Ahí está Ahí mismo Y cuando acabe la pelota no rueda más Ese güey Ya están Listo, turo Estamos ready, turo Y nos arrancamos con los 3 vs 3 Está la casa de leones Contra LK7 Y nos vamos con los 3 vs 3 A ver quién se lleva esta Vamos, eh Vas, chino, vas ¿Acompañalo? Gol Tengo bus ¿Quién está? Anda, 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 go ¿Acaso hay tú, no? Mía, mía, mía Sí, sí, sí Alguien que baje Veli, la tenía chino Roten, 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 roten ¿Vas chino? Te lo dejo chino Bajo Chino, baja, chino, baja Ey, si ven dos enfrente, uno va y hace para atrás Buena, es de chino ¿Es de chino? No Sigue, 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 tú, sigue, tú, sigue ¿Me la dejas y vuela? Sí ¿Estoy? Estoy en medio, estoy en medio, turo Eso No Seguimos Y arrancamos No me olvido, Peri, perdón No importa Andale, Feri, andale Yo te acompaño Ve por boost, chino, ve por boost Buena, buena Ve por boost, Feri, ve por boost Para nosotros Casi Salió un pinch Guay, 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 mío, mío Es de ustedes, es de ustedes Uno, cubre el pase ¿Vas a ti, chino? Seguís Rota, feri Bajo Ahí va, ahí va, ahí va Buena, Feri Ahí va Ahora, robos de medio Lo acompaño, chino Lo acompaño, lo acompaño Tú baja Sí, sí, sí Baja, baja, baja ¿Quién está? Nadie Sí, yo, yo, yo Me quito el boost Lo acompaño con drop Ahí está Estoy ya, estoy, estoy Vas a hacer 50 Bueno Sigue, 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 sigue No, no, no Yo hice que te lo respeto, Feri Si hablas, no hay que ver No, Feri, nunca aparezca el drop Pues no Ay, la punta es un mamá Dale Oh, sorry Vas, 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 yo no tengo gusto Ahí está, tú, lo acá atrás Ahí está Ahí va No hay problema, no hay problema, no hay problema Sorry, si no Ahí va, ahí va, ahí va Buena Dale, dale ya, guay Oh, fuck Sigue la rotación, sigan la rotación Chino No se te olvide de rotar, güey De huevos Buena No le di, güey Ah, Feri Dale Vas, 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 chino con él Vas, chino con él Vas, chino con él Ajá, ajá, ajá Vas, ahí va, chino Qué buena, sigla Sigla, sigla, estoy ya, estoy ya Fuck Fuck ¡Dios! 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 Eso 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 Leones seguimos arrancando la partida con dos goles a dos de mi buen compañero turo voy yo quien me acompaña no tengo bus, cero de bus se la quité buena buena nice one sigue 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 no tengo bus, bus free no está no lo tengo bus ahí van estoy atrás estoy en defensa no lo hace, sigan buena 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 voy, quítense ahí está no se vayan los dos no se vayan los dos quédense una al paso no ya vi, ahí te dejó una pero sigue 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 Sigue, sigue, sigue. Buena. Buenísima, buenísima wey. Ni modo, chino. Voy, 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 voy. Fuimos los tres. Sigan, 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 defensa. Espera en ti, Toro. Háblense, háblense, háblense. Cuando vayan, no lo va. Buena, Toro. Lleguimos. Pero acompáñenme, no me digan solo. Están los dos abajo, están los dos abajo. Juntos, voy el chino, loco. Ferry. Perdón, perdón. No se hagan bolos, los estaban abajo, mire. Sí, mod. Está bien, está bien. Vas, Ferry. A ti. Buena. ¿Vas, chino? Vas, vas, chino, vas. Qué buena, chino. Buenísima. No. Le apunto ahí. No, no, no. Cuál suerte, tu compañero no le dio nada. Otra cosa que no le sepa dará el balón para sacarlo. Te acompaño, te acompaño. Sigan, sigan, sigan. Guarapas. Casi. Ni pedo. A ver, te siguen, si. Ni pedo. A ver, te siguen, si. Ni pedo. Buena. Buena. Sigue. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? La va a pegar. Va, 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 chino, va. Dale, 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 dale. Ah, no, chino. Vas, Ferry, vas, Ferry. Vas, Ferry, vas, Ferry. No tengo nada, Ferry. 10 segundos, güey, 10 segundos. Ni pedan, ni pedan, ni pedan. Sáquenla. Sáquenla. Vamos, Toro. Sáquenla. Voy, voy. Lo acompaño, lo acompaño. Van, van, van los tres dos. Yo me cae abajo. Sigue, sigue, Ferry, sigue, Ferry, sigue, Ferry. Ahí está, ahí está, ahí está. GG. Sí, ganamos. GG's. GG's. Otro, 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 otro. Otro, otro, otro. Man, 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 man. Otro. Qué aposta. Buenísima. Y se lleva la primera partida de 3 vs 3, la casa de leones. Y nos vamos para afuera a cambiar de regiones. Como dijo Ryder. Te toca, Chino. LK7 contra la casa de leones. Te toca, Dani. Rock Lee, crew vs crew. Dani. ¿Qué onda? Habla. Dani, ¿quieres jugarle o le aseguramos con el Ferry, güey? Como, como quieran. Como ve, como ustedes se me sientan seguros, güey. Si quieren, a darle. Si no, pues sigan asegurando, güey. Bueno, por mí no hay pedo. Ok, como ve, hablen ustedes, háblense ustedes, güey. Yo me acomodo bien con los dos. Yo me acomodo bien con los dos. ¿Te ves? Tú, Ferry. Ah, Chino, me siento seguro. Pero, si quieres darle tú y usted dan. Mira, voy a darle, güey. A ver qué pedo. Va, pues. Va. Ya está. Vámonos. 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 ¿Qué quieres que diga, Ferry? Ok. Ferry. Arrancando la partida. Ah, tú dilo, tú dilo, güey. Vas tú, Dani. Vas tú, Dani. Sí, vamos, sí, vamos. Y arrancando la partida. Seguimos, arrancando la partida. Buena. Voy, 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 voy. Sí, puede ser, no? Buena, 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 safe, buena, safe. Sí. Sí. Sigan, 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 sigan. Chino, defienda. Buena. Tengo boost. No, güey. No, no tengo boost, eh. No, 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 no. Mira, casi, mira. Seguimos, sí, seguimos, seguimos. Casi, Chino. Sí, sigue, güey, sigue. Sí, sí. Vas, Chino. Voy. Vas tú, güey. Casi. Casi chinga la madre. Bajo, 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 bajo. Voy a bajar. Es que, es que... No, güey. Es que pasamos de lag, güey. Calmados. Si se puede, no jueguen tranquilos. No jueguen tanto por aéreo. Y ya. Pasamos de lag, güey. Juega por el piso. Juega por el piso. No juegues a aéreo. Juega por el piso. Andamos, andamos, andamos. Vamos, Jose. Hola. Te acompaño, güey. Te acompaño, te acompaño, te acompaño. Guardan... No está el piso, güey. Cierda. Chino. Sí, está, está. ¡Uuuh! Bien, bien. Estoy en la puerta, estoy en la puerta. Tranquilo, estoy en la puerta. No tengo gusto. No tengo gusto. Tengo que ir a la puerta, güey. Buena, buena, buena. ¡Nice, güey! Buena, cabrón. Buena. Buena. Está ahí, tranquilo, tío. Háblense, háblense, háblense. No se están hablando, bros. Sí, sí, sí. Voy. Dale, Dani. Dani, dale. Chino. Buena. 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 Y se arrancan con el segundo gol. Mira. El compa. Chino. Chino, compañero, güey. Kep, guy, chino. O 2, o 2, o 3, o 3, o 3. Se ha domado. Mario. Vaya. Baja, caer la puerta. Te has construido. Banco, hambre. T survive. OK, good. Lo fusero Territorio. Qu sitcom, HBC, y diga un buen وه. Añ مش, chino. HBC. Y ahí. Al 물�oer. multiplication. Open, open. ¡Buenoo! Amós. Hay diferen. ¡Eso! ¡Chincar su madre! ¡Eso! ¡Chincar su madre! ¡Buena cabrón! ¡Eso, leones! ¡Todo entra! ¡Seguimos! Seguimos Dale, dale, dale Te acompaño, te acompaño Ok, voy a bajar, voy a bajar Voy a bajar, voy a bajar Dale chino Pile izquierda ¡Llego, voy, voy! ¡Van los dos, van los dos! ¡Van los dos, van los dos! ¡Uno regresa ese! ¡Uno regresa ese! ¡Uno baje! ¡Uno baje! Voy, 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 voy ¡Llego, 8,2! ¡Vamos! ¡Vamos Danilo, lees! ¡Vamos Danilo! ¡Me boost! ¡Vamos Danilo! ¡Vamos Danilo! ¡Buenas! 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 ¡Chino! ¡No! ¡El lag, güey! ¡Sí, no, güey! ¡Las caminá! ¡Se le confié cada vez! ¡Ell lag, güey! ¡No se vio que la cambió, güey! ¡Por eso me seguí al boost! ¡Nada! ¡Buenas! 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 ¡Cosas de la región, Dani! ¡Bueno un empate lo hacemos! ¡Dale, Chino! ¡Dale, dale, dale! ¡Uuuh! ¡DANY LAAAAN! ¡ELAX! ¡NO WEY! ¡ELAX WEY! ¡ME PUEDES DEJAR ELLAX WEY! ¡TU ME PUEDES ELLAX! ¡F*****! ¡Cálmense! ¡No tuvimos nada de... ¡No se organizaron nada! El que se queda va por boost No sé quién nos la portería parado ¡DANY VIO POR BOOST! ¡Tú vas Chino! ¡Buencha! ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes Dani? ¿Lo tienes? ¡Buena! ¡Seguimos! ¡Pero dejamos el boost! Perdón wey ¡Bajo! 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 ¿Quién está abajo? ¡Bajo! ¡El suyo! ¡Bueno! ¿Bajo Chino? ¡Pero es el... ¡Pero es Chino! 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 ¡Sin sudadera! ¡Modo sexo! ¡Bje! ¡Bje! ¡Ya saben! ¡Ya saben! ¡My bad wey! ¡Bajo Chino! ¡Ahí están! Seguimos, va a centro, va a centro, va a centro, va a centro ¿Qué es eso, chino? ¿Qué es eso, chino? ¿Qué es eso, bro? Mira, se quitó la sudadera El pinche chino, buenísima, bro Seguimos, güey, dale Acompáñanos, chino, acompáñanos Voy Como te digo, Dani, es que son de Argentina Y ves que con los argentinos No nos da buen pinche Venle, 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 venle Voy a bajar, voy a bajar Sube, sube, voy a bajar, voy a bajar Sigan, 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 sigan Sigan las pelotas, sigan las pelotas Ok, ok Voy, voy, voy Están juntos, están juntos los dos Nice one Nice one, nice one, nice one Calma, 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 calma Te hicieron el favor No, Dani, casa, tres de mí, casa, tres de mí Buena, 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 buena Pégale, pégale, pégale Buena, buena, chino Buena, Dani Sáquela, no puedo, sáquela Mándela, mándela Mándela, buena, buena, buena Sáquela, sáquela, sáquela Se le da Seguimos, seguimos Se le dejó No la vi al Al tiempo por el No, 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 no Le levantalo, 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 levantalo Ahí va, ahí va, ahí va Oh, la salva Casi, casi, güey, casi, güey De todos modos, al cabo La próxima es de nosotros, güey, de nuestro fin ¿Cari, yo la puedo jugar y la otra? Sí, güey Ok, será que el Dani No, 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 no ¿Qué mon? Una, buena, buena, ¿quiere? Una, buena, buena No vuelas allá Vá, chino Buena, buena, buena Buena, buena Voy Buena Dale, Dani Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar Voy a bajar Aquí, invita No, mami ¿Cómo no, si podemos, si podemos, si podemos?! No, güey Venga, chino Si puede, cabrón No, no, no Dale, 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 dale,orie Dale, dale, diabetes Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, no Dale, dale No, la doy para abajo Ni pedo No, no, file nada, cabrón Todo Está bien, está bien Está bien, está bien Y se lleva Se lleva La segunda partida del 3 vs 3 LK 7 y se fueron con 5 goles 5 a 4 nos fuimos saquenla y la pelota no rueda más ahí vengo Rubén dale líder a tu lado pero dale líder a tu lado yo la gasto muy buena buena batalla buena batalla la próxima ¿quién la va a jugar con el alferi? alferi turok chino ok hay que entrenar al Kodi para estos simón tú que sabes entrenalo más training packs ahí está entonces ahí nos dicen cuando estén listos ya están y nos arrancamos con la próxima con la decisiva con la decisiva con la decisiva suave me metí yo perdón perdón déjame salgo no Katori jose y 3 corre a ver 3 corre a ver 3 corre a ver 3 corre a ver y vas a tener 3 5 5 4 6 2 6 6 Tengo bus Échenle leones, échenle leones, quítense la dosodera Modo sexto Vámonos Háblense, háblense Buena, seguimos Sigue, sigue la presión, sigue la presión Buena rotación, Chino, buena rotación, bro Chino, ¿cuál es? Síguela, ya no, ya no Buena, déjame la chino, voy yo, soy yo Ok, habla, jose, habla, jose ¿Quién va? Dale, chino Buena, buena, chino Buena, chino ¿Van ustedes? Presigo, presigo Solve, solve Dale, chino, dale, chino ¿Lo puedes? No, 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 no Eh, la puerta, la puerta, la puerta Ferry Bueno, cabrón Ah Salve, chino Regresa Voy, 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 voy Buena, buena Va, chino Voy No Regresa uno, regresa uno Siga 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 Fueron Regresa Regresa Ahí está Siga, chino, sigue, chino Te sigo Ah Buena Buena Feri Buena Feri Buena Buena El Ferisario Uy yo Ve por bus Chino Te acompaño a este ¿Estoy ya? Buena Feri Se sube del otro lado Ya no, va Chino Va Chino Voy yo, voy yo, voy yo Feri fue rota, Feri rota Rota al otro lado Feri No Como hace uno La puerta uno No tengo bus, la tienen que sacar Buena Sigue Feri, sigue, sigue, sigue Chino va a estar rotando Sigue Voy, 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 voy Sigan Sigan, sigan Sí, 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 sí Feri, 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 Feri Sigan la presión, sigan la presión Casi Feri, casi Feri Roten, roten, roten Uno, con el turón Van Uno Buena 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 y pero no no a chico bueno y gracias no existe la suerte sólo la vida así es y saben que la casa de leones nunca ha perdido en un club versus crew seguimos contra la nueva orden es cierto nunca sigan voy un rote rote ah ah buena feri tiene que me pararlo mi pedo chino yo roto quédate con él quédate con él ahí va les va les va les va ahí va ahí va buena buena chino buena feri pero es un puto crack ahí cabrón vaya a uno vaya a uno sacala sacala estoy a cero wey dale dale feri estoy a cero estoy a cero ok ya hay un turbo hay un turbo hay un turbo acá 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 del otro lado ahí está ahí está ahí está muy buena salvada mía muy buena vaya digo que pues bueno todo esto apenas se mueran va chino mi oportunidad me voy moi estoy acá la llevo ¿Te gana? Ahí está Buena Chino El remate Buenísima Bueno Bueno vuelvo a repetir No Nosotros nunca perdemos en un Contra el truco No importa Es un abandono Aparece Aparece Bueno muere con dignidad Es un abandono No muere ahí de pico No vamos al juego Buenísima Freddy 30 seconds F*** Pfff Buena Buena Pfff Jajaja Ando muriendo Eh con un gol para más Un Brasil wey Vamos a ver un Brasil Un Brasil Hagan el Brasil Hagan el Brasil 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 Va Ahí va Señores Aquí un Platé y GG Y GG Oh el Brasil El Brasil Season 4 vaccination El les paso los créditos Ahorita hablamos Bueno, este, manda, manda, yo soy el líder, manda, manda, yo iba a hacer algo constructivo, manda este, el, manda los créditos, crack, el código, ¿me escucha por favor? Sí. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo soy Rama. Porque todos somos clubes, ¿no? Rama, Rama, Rama. Tú eres Rama, ok. Ajá. Como somos clubes los dos, mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que ustedes tienen que jugar mucho el uno contra uno. O sea, no es por vacilar, ¿me entendés? No, no, entiendo eso, porque como les dije, nosotros somos, casi siempre jugamos, siempre juntos nosotros, entonces casi nunca jugamos uno versus uno, entonces, sí, vamos, vamos a empezar a entrenar ya, si quieren, otro, otra ronda, ya, una, una semana, dos semanas, ya, ya vamos a estar más, ya vamos a topar más en el uno versus uno. Y se vio, se vio mucho, se vio mucho lo que dijiste vos, el dos contra dos, el dos contra dos está muy bien. Ajá. O sea, el dos contra dos, el tres versus tres está muy bien. Sí, amor. Y... Sí. Nosotros, lo conocimos cuando... Mira, mira, bro, bro, el... No, no, te llamas no tenemos club. Ajá. 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 Eso es... Es... Nos introducieron a eso, nos introducieron a eso, porque nosotros cuando jugábamos, Crew versus crew, pues, Creo que son como de la misma región, ¿verdad? Entonces nunca nos, nunca nos, nunca nos hemos topado con algo así, entonces está diferente, pero, pero, le jalamos, ¿sí me entiendes? Ya, si tenemos, ir así, si, ajá, si, si hay reglas, wey, que, que, que sean así como justas para los, para las dos, las dos, ¿sí me entiendes? Está bien. Sí, es como te digo, escuchame, es como te digo vos, líder, es como te digo, a nosotros le dieron un horario, por eso te dije, bueno, nosotros hagamos la última vez. A ustedes les dieron un horario, pero, como le dije, yo estaba hablando con el líder de ustedes, ¿sí me entiendes? Y él me dijo que a las, a las ocho, ajá, a las ocho, íbamos a, me iba, me, no, me ibas a decir a, a, a qué hora, ¿sí me entiendes? Yo estaba ocupado en ese momento, ¿sí me entiendes? Estaba ocupado en ese momento. Yo vi algo que uno contestaste. ¿Qué? Que contestaste como a las nueve, a las ocho, comentaste. Sí, porque, no, 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 ¿cómo te digo, wey? Este, estoy ocupado, yo tengo 27 años, ¿sí me entiendes? Sí, 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 entendiendo, los granitos. Ajá. Sí. Rama, Rama, Rama. ¿Qué? En Youtube Es mi nombre Ajá, es mi nombre Ahí me dijo Rama, boludo No sé qué tal Ahí está, ahí está el en vivo Bueno, ya lo voy a... Me olvidó que estaba en vivo ahorita Pero este... Ahí quedamos con el Crew vs Crew Se llevó la victoria a la Casa de Leones No se les olvide darle un like Suscribirse al canal Y aquí estamos en contacto Y nos vemos en la próxima